¡Ay, padre! Llámanos a Zahid, la próxima, no seas así. Oye, qué profundo lo que dijo Zahid, ¿no? Que las cosas materiales nos alejan de nuestra realidad. Y sí es cierto, ¿eh? Es verdad, y hablando de eso, estoy viendo aquí en el periódico Excelsior, que es el periódico de la vida nacional, que justo ya fue la subasta, la primer subasta de este año de devolverle al pueblo lo robado, como lo hacen llamar. Y que creen, el bochito que arrancaba en 10 mil pesos causó sensación, se vendió, se fue en 325 mil varitos. ¿Cómo ven? Oye, pero te estaba diciendo el señor presidente en la mañanera que no va a ser la única subasta, van a haber más para devolverle al pueblo lo robado. ¿Y esos coches de dónde salen? Sí, viene la de los coches, la de los balos y demás. Vienen los inmuebles y terrenos y todo. Pues bien hecho, ¿no? Exacto. Esto más en las redes de exención. En poquito, ¿no? Sí. ¿Otro qué? Otro lote de autos también que va a salir, de bienes inmuebles. Diferentes propiedades y cosas así. Exacto. Pero bueno, ¿qué información? ¿Cómo están los flacos? ¿Qué tal la sonrisa del lunes? Ah, pues mira. ¿Ya listos para triunfar? Agradeciendo como la intención. Tenemos que agradecer. Agradeciendo. Tenemos que agradecer que tenemos otros días más para triunfar, para salir adelante. Eso es lo que agradeces esta mañana. Si no lo hiciste ayer, lo haces hoy. El simple hecho de despertar, tenemos que agradecer. Muy bien. ¿Cierto? Totalmente. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, ¿qué pasa? A ver qué pasa. ¿Qué tal ayer cuando parecía un domingo bastante tranquilo, un domingo familiar? Resulta que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que están realizando diferentes operativos con las autopistas o carreteras que conlindan con la capital del país, le marcan el alto a un tráiler. Esta persona, el conductor del tráiler o quien operaba en ese momento el tráiler no se detuvo. Pero al contrario, intentó escapar y ahí inició una persecución. Pero vamos a ver todos los detalles de esta información y lo comentamos. ¿Les parece bien? Sí, señor. Imágenes fuertes, ¿no? Muy fuertes. En unos segundos, un plácido domingo se transformó en una tragedia mortal en el pueblo de Santa Fe. Un tráiler con reporte de robo, que era perseguido por la policía, impactó 15 vehículos y una vivienda en la avenida Vasco de Quiroga. El incidente causó la muerte de cuatro personas, dos adultos y dos menores, así como lesiones a 14 personas más. Ahí inicia una persecución de parte de la policía y el tráiler venía ya fuera de control, ya cuando llegó a esta zona de Vasco de Quiroga y pues es donde lamentablemente se impacta a 15 vehículos. Y con el saldo que ya se ha comentado, cuatro personas fallecidas, 14 que están lesionadas. La persecución inició cerca del mediodía en la avenida Centenario, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde la unidad de transporte de carga golpeó un automóvil. La dueña del vehículo reportó el incidente a policías quienes iniciaron la persecución. En el Puente de los Poetas, una patrulla fue golpeada al intentar detener el tracto camión. La persecución siguió por Vasco de Quiroga hasta la calle de Pueblo Nuevo, en el barrio de Santa Fe, en donde el tráiler chocó los vehículos y luego se detuvo al impactar una vivienda. Todavía tenemos que esperar las diligencias, ahorita lo que se va a hacer es descargar el tráiler para poder sacarlo, ver qué daños provocó en la casa, ahí están los dueños y ver si tuvo algún tipo de daño estructural. Testigos señalaron que el tráiler cargado con leche era perseguido por patrullas y un vehículo táctico. Tras el incidente, los vecinos intentaron linchar al conductor. Incluso, un policía se disparó en el pie al intentar sacar su arma para evitar el linchamiento. Eran como las 12, 12 y cuarto, yo estaba leyendo el periódico en una camioneta y me dice uno de mis compañeros, agua, le dio el tráiler que venía bien tendido y como que venía medio chueco así de lado, o sea, como, ¿cómo te diré? zigzagueando. En eso me asomo la camioneta y paso el tráiler tendido aquí en la avenida y le digo a mi amigo, le digo, se va a estrellar cargado. De acuerdo con testigos, también se desató una balacera muy cerca de la Glorieta de Vasco de Quiroga. Dos presuntos ladrones que viajaban en el tráiler escaparon entre calles del pueblo de Santa Fe. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México tomó conocimiento de los hechos e inició las indagatorias. De hecho estaba platicando con el fiscal porque, bueno, pues como saben el conductor está detenido para ver qué es lo que se ha podido declarar. En este momento todavía no tienen una relatoría completa de los hechos. Se habla de que pues esta persona venía siendo amagada y que por eso perdió el control. Con información de Jonás López, Imagen. ¿Qué drama? ¿Qué cosa más espantosa? Oye, ese maldito es un asesino, ¿eh? Ya hay dos personas detenidas. La Procuraduría General de Justicia de la Capitán del país ha informado que son dos las personas que están detenidas que inició una carpeta de investigación. Oye, una pregunta. ¿Por qué ha incrementado tanto esta inseguridad en los tráilers? Lo voy a platicar rápidamente. En los últimos meses ha incrementado el robo de tráilers. El objetivo no es robarse el tracto, no es robarse la caja, sino robar la mercancía. Anteriormente operaban los delincuentes o malditos delincuentes robando productos en el supermercado de a uno por uno o de a dos y así los vendían. Se dieron cuenta que al robar los tráilers tienen mucho más de la mercancía y muchas veces las colocan en los tianguis. Han realizado recorridos por los tianguis y observan desodorante, chapúo, crema, o en los semáforos. Esta delincuencia ha sido de toda la vida en las carreteras. Todos los transportes de carga se enfrentan mucho a esto los choferes. Nada más que ahora lo están haciendo ya aquí adentro de la ciudad. Este artículo, por ejemplo, lo pueden comprar en el supermercado, 100 pesos. Después de que lo roban los delincuentes, lo ponen en el tianguis en 20 pesos. Las botellas de agua. ¿Cuál es el problema? Se incrementa el robo del tráiler. La mercancía está en el tianguis. El mayor problema es que existen compradores. Cuando van las personas y lo compran, están fomentando. ¿Pero la gente cómo sabrá? ¿Cómo puede saber que ha robado? ¿Te das cuenta? Si sabes, porque ese producto no cuesta... Para empezar, es el precio. Exacto. Si te cuesta 100 pesos tal cosa y sabes que le están vendiendo en 15, ahí hay algo encerrado. Si realmente queremos acabar con toda esta delincuencia, tendríamos que preguntarle a ustedes allá en casa ¿Qué están haciendo cuando observan estos productos? Los compran de bajo costo, sabiendo que están fomentando el robo. Pues sí. Muchas veces en el tianguis observamos también la venta de celulares. Claro. Puestan 200 pesos y lo compran. Están fomentando el robo de celular que posiblemente a ustedes se lo van a robar después. Es importante trabajar. Oye, aparte de pensar de verdad, ¿qué país les estamos dejando a nuestros hijos? Cada uno desde su trinchada que haga lo suyo. Vamos a cambiar el tema, porque hay otra información importante. Vamos a hablar de un meteorito que cayó en Uruapan, en Michoacán. Cuando algunos estaban observando la final de fútbol mexicano, esto se estaba registrando en Uruapan, en Michoacán. Cayó un meteorito. Hasta ahora no hay una respuesta o no hay un publicado por parte de las autoridades oficial. No hay un publicado oficial. Pero sí están las imágenes que es impresionante. ¿Qué parte cayó, eh? Cayó en una zona boscosa. Cayó en la ciudad y pasaron. Fueron a investigar. Ah, mira, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Eso es fuego, ¿verdad? Pero esta imagen es de un ciudadano, de una persona. Hasta ahora no hay una postura por parte de las autoridades. Del día todavía no se ve nada. Todavía no. No, del día todavía no se ve nada. Estamos al pendiente por parte del gobierno de Michoacán. Que informe qué fue lo que pasó. Nuestro universo y nuestro mundo nos está cobrando factura y nos está dando aviso. Estas cosas son avisos. Y este es otro claro ejemplo. Por ejemplo, en Perú se registró un terremoto este fin de semana de 7.5. Fuertísimo. 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 Que dentro de todo lo malo solo dejó una persona que murió. Cuando muchas veces, cuando se registran los terremotos, hablamos de personas que pierden la vida de 100, 150. Como en el caso del terremoto del 19 de septiembre del 2017 aquí. Que fueron muchas las personas que murieron. Oye, ¿y nosotros? Ahorita que hablas de terremoto, pues digo, gracias a Dios no ha pasado nada para seguir prevenidos, ¿no? Es necesario ser pre-concientes. Cualquier momento la Tierra puede moverse. Necesario tomar precaución, estar al pendiente. Y sobre todo en este caso en Perú, agradecer que no llegó a mayores. Totalmente. Como nuestra intención del día. Tenemos que agradecer. Agradecer. Te agradecemos a ti, Efraín, también. Gracias, flanco. Gracias, flanco. Pajaritos. A vivir. A vivir. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.